Continuamos con nuestro análisis aquí en Noticias Generación News. Carlos, en el segmento anterior, yo te estaba preguntando sobre quién se lleva el crédito cuando las cosas son buenas y cuando las cosas son malas. Yo he visto en la prensa cosas que cuando hay algo malo, dicen el presidente Trump o la administración Trump. Cuando hay algo bueno, dicen el gobierno federal aprobó. Eso es lo que dicen. Te voy a poner un ejemplo. El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló Nevares, se adjudicó como logro 8 mil millones de dólares que el gobierno de Estados Unidos le dio a Puerto Rico por la emergencia de María para proyectos de vivienda. En un video que nosotros transmitimos a través de nuestra página Noticias Generación News, el gobernador dijo que lo habían logrado y le dio las gracias a Ben Carson, secretario de vivienda, en ningún momento le dio las gracias al presidente Donald Trump, al mismo que amenazó con demandar si le quitaba los fondos de emergencia para construir, para ponerlos para el muro, que después resultó que la administración aclaró que eso no iba a pasar. Y ahora vemos el juego político de gracias Ben Carson, gracias Ben Carson, para no calentarse con los demócratas diciendo de su boca gracias al presidente Trump. Reacción. Esos fondos lo aprobó la legislatura del Congreso de Estados Unidos. Por supuesto se necesitó la firma del presidente Trump para que se le adjudicara a Puerto Rico ese dinero y ya estaba asignado, y de lo que estamos hablando es que son 8 mil millones ya asignados por ley, los cuales se están haciendo disponibles. De eso es de lo que estamos hablando. Que nada tiene que ver la administración ni el secretario de vivienda. No, no, el secretario de vivienda es el que autoriza a que se hagan disponibles. Ya la función del presidente pasó. Ahora la función del secretario es que no, para que no hagan disponibles. Pero yo entiendo el comentario que tú haces, que tú lo que estás diciendo es que hay cierta inconsistencia. Pues mira, Ray, no somos perfectos. Bueno, porque... Y cada cual... Sí, te lo digo porque, como tú dices, hay diferentes administraciones, hay diferentes personas que administran diferentes agencias. Por ejemplo, la señora Nielsen administra inmigración, administrajo la security. Si ella toma una decisión, la culpa repercute y cae sobre el presidente. Bueno, ahí es donde tenemos que ver. Todo depende de quién entonces hace la acusación. Si es una acusación o sí, o si alguien hace, pues simplemente da una gracia. Pero verdaderamente, yo creo que el mejor dicho es aquel que tenía el presidente Trombano. ¿Cuál era? Tú puedes pasar las cosas hasta aquí. Aquí yo tengo que tomar la decisión. Ok. De aquí no puedo permitir que pasen porque yo soy el último en la fila. Claro, y el último en la fila es el que debió salir a hacer el anuncio. ¿No ven Carson? Esa es una posibilidad. Yo estoy dispuesto a acertártelo. De que el gobernador, por razones muy particulares, decidió eso, hacerlo de esta manera. Ok. Bueno, vamos a ver. Yo te tengo una pregunta. Sí. Una pregunta que tiene que ver con todo esto en percepción, Ray. Sí. Nosotros llevamos ya, ¿cuántos meses, años, llevamos con esta investigación del fiscal Müller? Que sí, un montón de tiempo. Y no pasa nada. Se supone y no ha pasado nada. Y ahora los testigos están en el Congreso, están yendo al Congreso, diciendo las cosas. Así que nos vamos a estar enterando de muchísimas de las cosas que los testigos le dijeron ya al fiscal Müller. Claro. Pero el fiscal Müller no es quien hace público el informe. La ley está bien clara. El fiscal le entrega el informe al secretario de Justicia. Ok. ¿Quién entonces puede editarlo y hacer, reducirlo y hacerlo público al enviárselo al presidente? O engavetarlo. O engavetarlo. Claro. Hasta que venga el próximo presidente o secretario de Justicia que diga, aquí está esto, lo voy a sacar ahora. Y entonces a mí lo que me preocupa de todo esto es, después de tanto dinero, porque oye, este dinero es el contribuyente, ¿eh? Claro. De tanto dinero que se ha gastado, de tantas acusaciones de un lado y otro. Porque mira que ha habido acusaciones desagradables, ¿eh? Claro. Sí, pero Carlos, mientras tanto nos están entreteniendo, porque acuérdate que en este caso a veces no es necesario que salga ya un culpable, sino que se extienda. No es necesario que salga un culpable, sino que esto se extienda, y cuando se extienda, pues, 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 este, lo dejen ahí, extendido. Es lo que decíamos en el barrio mío cuando nosotros los muchachos salíamos todos vestiditos con la camisa blanca y chiquichica y manga larga y todo eso, y venía un sinvergüenza y nos tiraba una bola de fango. Y entonces el dicho es, tira fango que algo se pega. Exacto. Y claro, y hay que alargarlo, porque si se termina el dicho ahora, temprano, pues, ya se terminó. No, hay que alargar el tema para que al 2020 llegue eso. Sobre todo, hay que alargarlo si no hay nada. Así es, así es. Y Carlos. Y Carlos ha encontrado nada importante. Porque, mira, ha encontrado montones de cosas importantes. Para mí como que están buscando hasta debajo las piedras. Pero todavía, fuera de las acusaciones que ha hecho este señor Cohen. Las acusaciones a Manafort fueron sobre sus negocios individuales. Sí. Y cómo trató de aprovecharse de que estaba en la campaña para sus negocios individuales. Sí. Y las acusaciones a Cohen, cuando tú vienes a verlas, son paralelas en ese sentido. Este hombre, pues, desesperadamente ha estado buscando cómo tratar de quitarse este San Benito de encima. Así es. Oye, y Carlos, quiero hacerte una pregunta. Tu hijo, ¿verdad?, que es casado y tiene familia y todo. Cuando tú fuiste secretario de justicia, ¿tú le diste acceso a información del departamento a tu nuera? ¿Inconcebible? No. Vamos, le vamos a preguntar bien. ¿Para qué? Porque Trump le dio acceso a su yerno a toda la información privilegiada. Ah, espérate, espérate. Está saliendo otro tema. Oye, el presidente Trump forzó al que se le diera un clearance el derecho a ver información secreta a lleno. Por eso es que yo fui un poco exagerado, ¿verdad? Porque yo de momento dije, ok, eso es como si le hubieses dado acceso a un familiar a información de una agencia de gobierno. O sea, uno mantiene las cosas familiares fuera, pienso yo. Bueno, pero mira, el presidente Kennedy nombró a su hermanito fiscal general. Ok. O sea, que está bien. Espérate, oye, espérate. Ajá. Y al cuñadito, y al cuñadito lo nombró jefe del pisco. Ah, o sea, que eso no es la primera vez, entonces. No, 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 no. Y claro, y como fiscal general, él tenía acceso a toda la información. No, era el FBI. Sí. Ah, chacho. Investigaba a todo el mundo, Carlos. Le tenía la campaña lista. Yo me acuerdo de aquella campaña, y el rumor en aquella campaña era que el nombramiento de Bobby Kennedy. Sí. lo iban a hacer fiscal general porque quien era ese del FBI en aquella época era Herbert Hoover que se le tenía miedo a todo el mundo oye, sabía de todos los días todas las mujeres del presidente Kennedy y que tenían que poner a alguien que controlara eso claro claro, pero no duró mucho tiempo Kennedy no, bueno, no duró ni tampoco el hermanito duró mucho tiempo, tampoco así es bueno, vamos a ver, Carlos ahora sí gracias por el análisis, gracias por todo por todo este análisis que hemos tenido y un placer como siempre claro que sí, ahí estaba Carlos Chardón, en vivo con nosotros aquí a través de Noticias Generación News, analizando las noticias más importantes del día siga en sintonía